Muy buenas a todos, soy Gildok y estamos en Minecraft 1.18.2 Vamos a ver un mod, un mod que vimos hace bastante tiempo, un mini mod, micro mod o chiqui mod Que nos permite hacer crecer cultivos y demás, con el culo, vale, pero primero vamos a ver esto Que justo estaba aquí al lado, he salido, he salido, mira, ahí están de hecho las pruebas, he salido por ahí Este problema me ha parecido como muy grande, o sea, tiene pocas casas realmente, pero como que abarca demasiado, creo yo En fin, como sea, os pongo la semilla por si os interesa y vamos a ver este mini mod, micro mod o chiqui mod Vamos a verlo, como veis tengo aquí algunas cosillas para hacer pruebas Y es que ahora, con este mod, al hacer shift, así, con el culo, podemos hacer que crezcan los cultivos O las saplings, entonces vamos a verlo, porque si yo hago así Ahí está, veis que sale ahí como si hubiéramos puesto Bonnie Meal Ahí va, está guay, tío, está súper chulo Y vamos a verlo así, porque esto me ha parecido que era como demasiado rápido antes Lo he hecho así, y cada vez que lo hacía, sí, sube una, veis O sea, me parece demasiado, ¿no? Tal vez Porque es que sube una estación, no, ¿cómo lo llamo? Bueno, stages, no sé cómo decirlo Pero, pero veis que va... Ahí está Pero como que sube demasiado, o sea, es demasiado rápido O me da a mí esa impresión Eso que escucháis... Es la perra, por cierto No os preocupéis, está bien, solo que la he llevado a jugar Y pues la pobre ha llegado pues medio ah Pero bueno, aquí se está fresquito al menos Vale, veamos Porque antes se crecía a distancia Entonces, debo suponer Si, aquí el de allá De hecho, este aquí ¡Ahí está! Claro, es que yo quería probarlo con 4 en 4 Vale, eso está guay Y si tienes uno grande Esto, por ejemplo Es bastante grande ¡Yo! Ostras, se han pasado un poco con el radio, ¿no? Que cada vez que lo hago suena Entonces Claro, pero creo que aquel de allá de la esquina no llega, ¿no? Ostras, tú Al de la esquina no Estoy aquí No Sí, estaba aquí Porque ha crecido aquel y antes no estaba creciendo Vale, son 3 1, 2 y 3 Sí, sí, sí Es un radio de 3 Oye, está guay, tío Lo veo incluso un poco roto O sea, mira cómo crece todo Ostras, qué barbaridad Ese ahí, no sé Ahora Digo, ese no quería crecer Está muy, muy bien Lo que mola el Camden es Al hacerlo que creciera por aquí Como cuando pones Bonimil Sí que es cierto que a lo mejor si estás Peleando con algún bicho Eso puede molestar más que otra cosa Así que igual por eso no la han puesto Pero mira qué barbaridad Soy un dios con superpoderes Mira esto Es que crece muchísimo O sea, es que es una salvajada No, ahí va Lo he liado Se ha actualizado el agua, imagino Eso de ahí no quiere ¿Por qué? ¿Solo es al mismo nivel? Parece que sí Entonces Si agua No Ese sí que ha crecido A ver Amigo Claro Es que al hacer esto Espérate Todo tiene sentido en mi cabeza Al hacer esto Está un poquito más bajo Entonces desde aquí abajo no Pero si estoy en un bloque normal Ahí sí Ah Vale O sea, está chulo tío O sea Está bastante guay Porque yo las pruebas Las he hecho sobre uno solo Entonces no sabía que lo hacía en radio Buah Mira esto Qué barbaridad En fin Como sea Que este es el mod Como veis un mod curiosete Este de No sé No sé ni cómo llamarlo ¿Vale? Crece las plantas Con el culo ¿Vale? O así Pero bueno Espero que os haya gustado Tenéis el link de la descripción Esto es una flecha Esto es una flecha Vaya Es para la 1.18.2 Si está la conforja Etcétera Como siempre No, le voy a dejar un super likecito Si queréis más Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle A la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube Te avisará Cuando el caraculo de Helldog Suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales De Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog Puedo irme ya Aún no Me cachis Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo